Estas mañanitas son para la maestra Teresa Hernández Morales, de parte del profe Toño y familia. Les desean muchas felicidades. Estas son las mañanitas, las que se cantan en la Huastecla. Hay muchas cosas bonitas que tú no sabes, quiero que sepas. Con mi canto de serranía y unos remitos de frescas flores, les deseamos toda la vida, que Dios te colme de bendiciones. En el templo está almorada, las mañanitas quiero cantarte. Con mi canto de serranía y la carna, la guitarra tira para alegrarte. Con mi canto de serranía y unos remitos de frescas flores, les deseamos toda la vida, que Dios te colme de bendiciones. Te envuelvo por despertarte, pero tenemos mucha alegría. Queremos felicitarte, darte una brasa de tu vida. Con mi canto de serranía y unos remitos de frescas flores, les deseamos toda la vida, que Dios te colme de bendiciones. con mi canto de serranía y unos remitos de fresca flores, ¡Tremos un plato, blanco, 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 blanco. ¡Darte una vacla lucha, que Dios te hacera! Quier! ¡Explénete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Já! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El que reque en la huasteca, se casó por vez primera, se casó por vez primera El que reque en la huasteca, porque le salió una oferta, que yo también la quisiera Se enamoró una maestra, para que lo mantuviera, que reque, que reque, que reque, que reque El que reque en una mora, no cesaba de picar, no cesaba de picar El que reque en una mora, y pensaba hasta la hora, la suerte me he de ayudar Hay alguna profesora, para ya no trabajar, que reque, que reque, que reque, que reque